Venga, 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 mierda Vale A ver Hay que calmarse, ¿vale? Eh... Hombre, claro que sí, ¿cómo me conocéis ya, eh? ¿Habéis pegado a alguien ya? O estos pasos que estoy viendo aquí son de gente Vale, son de gente Te he disparado a ti, Rodrigo Te he dado a ti Uy Oigo Eh, no miréis, ¿eh? A la que me ha llegado la solicitud he aceptado Perfecto Bueno A ver ¿Quién se ha llevado las cosas? Me faltan los guantes y la medalla Pillo 43 ya No veas Gracias, Pillo Oh Nada, si es que eres lo que no hay, tío Eres lo que no hay Vente, ven Son bots porque se han echado el nitro Oye, tío ¿Cómo lo hacen? Yo creo que los bots aparecen ya con nitro, tío En el inventario Qué buena cosa me han dado Mira, tenéis aquí ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo? Vamos a reviviros ¿En serio se ha matado a la vieja? Hermano ¿Cómo ha muerto? Pero Venga, vamos Vamos a revivirlo No te preocupes, Pillo Ahora lo tiramos para el suelo Lo dejamos que muera Y le quitamos las medallas Y todo Aquí a A Rodrigo Es mío Es mío Bueno O le podéis pegar Porque yo estoy fallando Un montón Y el otro Bueno Hostia La habilidad Elise Ojo, eh Ojo con la habilidad Eh Hostia, Joaco Está aquí Joaco, eh Ahí va Ahí va Este botardo Pesado Oye Que no muere, tío Pero cuánta vida tiene el power Tío No veas, tío Eh No sé A mí me matan mis suscriptores, tío Hola, pero se lo está Pillo, no Que nos han matado al pro del equipo Yo nacido A ver A ver Ayudado, eh Pillo Ahora lo voy a por ti Creo No sé si me van a dejar No me van a dejar Pillo Ahí va Espérate Vale, lo habéis revivido Perfecto Perfecto ¿Quién hay aquí? Ah, es un bot, tío Joder Mierda Es que Cuando empiezan con esa mierda De 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 coche, tío O sea, lo del cañón Qué asco me da De verdad, eh Qué asco me da el cañón, tío Muerto uno Oh, no No, tío Hostias Mira que bien, tío Rápido, rápido, rápido Vale Vale, con el bot, no, tío Hostia Creo que he matado A mi propio coche, ¿no? Me están reviviendo aquí Ah, vale Soy vosotros Vale Joder Oye, me cago en la hostia En serio, tío Sí, Pillo, eh Vaya mierda, eh No, tío Hostia Pero es que ¿Qué es esto? ¿El coche francotirador o qué, tío? Que llega desde Vamos Tenemos que romperle el coche, eh A esta gente, tío El problema es que yo no tengo balas, tío ¿Quién tiene...? Rodrigo Te voy a pedir si me puedes dar la medalla Por favor, tío Más que nada para reventar los aballestazos Vale, gracias, tío Que no tengo más Que tengo la ballesta Y si no va Mierda Bueno, para reventar los aballos O a mí No pasa nada A uno de los dos De total Si es a mí mejor Huy, huir, huir Hay que huir, ¿eh? Un poco A ver Uf Esto está un poco tenso, eh A ver Vale No te creo, tío Y voy y me meto por una... ¿Cómo cojones me metí por el agujero ese, macho? No me ha dado Vale Hostias Ahí viene el tío Y no puedo pillar El de estos de 50 Eh... ¿Cuántos quedamos, tío? Yo solo veo a estos A ver Rodrigo, ¿dónde estás? No ¡Ay, mierda! Cuidado, eh Que vendrán Corre, corre Te da tiempo, te da tiempo Creo que están entretenidos por ahí Creo que están reviviendo al compañero La blavada le pegaba ahí, eh A la verdad Madre mía, tío Mira, vamos a hacer una cosa, eh Porque... Hostia, tío Qué cagada Qué mierda, eh Eh... Buah, que no te puedo ir a revivir Rodrigo, tío No te puedo ir a revivir Vaya mierda, eh ¿Quién tengo ahora por aquí? No, eh Hostias ¿Cómo me ha dejado este ahora? Ha tocado Yo quería matar a este Para ver si tenía Eh... Algo para curarme Pero... Se me ha ido a tomar más viento Lo malo que tengo dos tarjetas Y saben dónde estoy perfectamente, eh Oigo Eso lo he clavado, eso Ay, de verdad, tío Vale ¿Este tendrá escudo? Oigo Este no tiene nada A ver Venga, venga, venga Mierda Vale No quiero que lo revivan, tío Me van a matar por ir a por él Igual sí Pero me la tenía que jugar Vamos a calmarnos un poco Uff, mierdas No me jodas, tío Que estaba aquí detrás ¿En qué momento ha aparecido ahí? ¿En qué momento? Voy a ver si se lo tengo todo recargado Esto sí, no Buah, lo que me gustaría Es algo para curarme La verdad, eh Tío ha sido... Tío ha sido algo bueno, tío Hostia, mira A mí me quieren salir En el escudo Buah Acabo de triunfar, eh Acabo de triunfar, tío No, no me lo creo ni yo No me puedo quedar quieto Porque aún queda otro No creo que me pegue un francazo Como me ha pasado antes Ya lo Vale Sé que francazo no me va a pegar Porque sé dónde está Así que ahora con calma Un poco Hostia, es la zona, tío Esto es lo que me pasa Siempre, tío Siempre acabo fallando Los últimos tiros De verdad A ver Hay que calmarse, ¿vale? ¡Buah! ¡Hostias! ¡Qué tensa esta partida! ¡Me cago en todo, tío! ¡Hostia, puta! Tengo el corazón Que me va a mil, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!